Humberto Figueroa Esquivel Al pasar de los meses se fue apagando, puso sobre la mesa el impulso de la capacitación, la realización de actividades para la recaudación de recursos para la compra de herramientas, mismas que no pudo realizar, además de algunas situaciones turbias a las que no se prestó, a decir de algunos elementos, también decían que brillaba más que la misma directora debido a su amplia experiencia, por lo que a mitad del periodo vacacional decembrino la corporación se queda sin una pieza importante de la operatividad, dada la poca experiencia de la actual directora. Para CPS Noticias, Israel Torres.